Pues como les dije, ya está con nosotros la doctora Rosario Valenzuela, ginecóloga de cabecera de su servidora desde que tiene, creo que, 15 años o algo así, ¿no? Aproximadamente. Más o menos, 15 años. Van a sacar edad. ¡Ella salvó a mis dos chamacos! Van a sacar edad. ¿Van a sacar edad? Híjole, calculando, calculando. No le hagan tanto número. Tengo 31, 31, 31 años. Ya iba a decir 32, no. Uno no se pone la edad, se la quita. Pues fíjate que yo creo que también en esto de la edad, en ocasiones sentimos como que es agresión, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, que ya llegas a la menopausia, ¿no? Sí. Hablando de ese tema. Y la verdad es que es, como estás en la plenitud, yo podría decir que estamos a la mitad de la vida porque están aumentando las expectativas y te queda todavía la mitad por delante, ¿no? Claro, totalmente. Entonces no hay que quitarla, hay que aceptarla. Hay que aceptarla y justamente hoy vamos a hacer recetas para las mujeres que están pasando por la menopausia, que es un periodo muy difícil de la mujer, donde se encuentra con muchas cosas, hormonas, estrés, cositas, las depresiones. Entonces vamos a ayudarla, ¿ok? Vamos a ayudarla. Pues ahí les van los ingredientes de esta primera receta que son corazones de alcachofa a la mostaza. Para esta receta vamos a utilizar... Un cuarto de taza de aceite de oliva. Dos limones, solo el jugo. Sal y pimienta al gusto. Dos cucharadas de mostaza amarilla. Una cucharada de mostaza dillón. También vamos a utilizar 16 corazones de alcachofa cortados en cuartos. Dos jitomates cortados en cubitos. Y tres cucharadas de perejil picado. Muchas veces pensamos que estamos muy lejanos a esta época y que cuando lleguemos a los... el periodo de la menopausia, que más o menos lo tenemos nosotros que ubicar... ¿Cómo cuánta edad? ¿De qué edad, qué edad? Pues prácticamente podemos... Mira, es aquí importante que veamos que la menopausia es solamente una fecha. Aceite de olivita, vamos a poner. Ajá. O sea, la menopausia es solamente una fecha. Yo les digo a mis pacientes que es como si fuera tu cumpleaños. ¿Por qué? El día que dejaste de arreglar. Y para que tú sepas cuándo fue tu menopausia, tienes que irte... la puedes diagnosticar retrospectivamente 12 meses. O sea, tiene que haber pasado 12 meses que no arreglaste para que tú digas... ¿De la fecha? Sí, sí, claro. O sea, tú les dices... ¿El cumpleaños, textura? Es el cumpleaños. Vamos a poner un poco el limoncito. Tienes que decir, bueno, mi menopausia fue hace 12 meses. Ajá. Entonces, partiendo de ahí, previo a la menopausia, existe un periodo que se llama el climaterio. Ay, ese... Es de tu, 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 climaterio. Bueno, el climaterio, que es bueno que nosotros lo reclamquemos, puede ir hasta 8 años, ¿no? ¿8 años de climaterio? Ay, no, eso no es vida. Eso no es vida, por eso sí hay que comer estas acachofas. Vamos a agregar también la mostaza amarilla y la mostaza dillon para darle sabor. Aparte, la mostaza también hay muchas propiedades muy buenas. Las dos, fitoestrógenos, ¿no? Que son... Los fitoestrógenos son estrógenos débiles, pero son estrógenos. Finalmente. Y son de forma natural. Ajá. Vamos a poner las alcachofitas aquí a la mezcla. ¿Quieres mezclar? Oye, sí, claro. Sí, no. A ver, sí. Indícame, ¿no? Llegale a la mezcla. Vamos a mezclar las alcachofas y vamos a mezclar también, vamos a poner un poco de jitomate, un poco de licopenos también y también le vamos a poner perejil, que a mí me encanta el perejil. Ahora soy fan del perejil. Después de estos estudios que ya demostraron que efectivamente ayuda a bajar la presión, estoy muy rayada. Hay que ser, te digo, en todo esto, la mujer en la menopausia o en el climaterio, que realmente lo que hablabas ahorita de la etapa del climaterio, de la menopausia, hay que tener en cuenta que nos debemos de cuidar mucho antes. Empezamos a perder hueso desde los 35 años, o sea, ganamos hueso hasta los 30, pero a los 35 lo empezamos a perder. Oigan, ¿ya viste qué rica ensenada? ¿No se te antoja con un pan tostado integral? Y la parte muy fácil de hacerla. Muy fácil de hacer, muy accesible, realmente es picar unas cositas y ya la tienen y esto les va a ayudar muchísimo, pues ahora sí por los fitoestrógenos, por la fibra, les va a ayudar a, pues por lo menos a mantener o a pasar este climaterio con más... Pues hacerlo un poquito más llevadero. Más llevadero. Ya ahorita en la actualidad tenemos muchas cosas para que nosotros podamos ayudarnos para llevar a esta etapa de la vida, pero también es cierto que tenemos que complementar también en la cosa del ejercicio, la alimentación y acudir con nuestro ginecólogo. Realmente... Yo siempre estoy yendo con ella. Sí, exacto. Somos cómplices. Hay que hacernos todo nuestro chequeo para poder nosotros detectar todas las patologías que pueden presentarse en esa etapa. Y detectarlas a tiempo. Pues con esto nos vamos a un corte, regresamos, no se vayan, aquí sigue la guapísima de Rosario Boles.